Trae la jugada por izquierda, centro, cabezazo, otra vez Luchetti yendo para atrás. Se los dije en la previa, el hincha del Atlético sabe que no es un arquero para jugar la Copa Libertadores. Es muy flojo el laucha Luchetti. Pasa por un lado la pelota, es flojo, flojo el laucha. Necesita un arquero con más talla, que no recule tanto, no vaya tanto para atrás. El cabezazo es un cabezazo al pique al piso, no es tan complicado. Pero 2 a 1 el equipo aviador. Alex Da Silva, en el centro de Cardoso, cabezazo, gol, gol, de Jorge Milsterman, cabezas. Descuenta al aviador, tiene fe, tiene energía de cara al final, habrá suspenso, habrá intriga en Tucumán. Atlético 2, Jorge Milsterman 1, descontó el recientemente ingresado, cabezas. Se adelantó en el terreno, logró este córner y solito cabezas le ganó a la marca de Menéndez en el segundo palo. La defendió muy mal Atlético y ha sido una situación repetida a lo largo de esta Copa. A pesar de que Lucchetti reclamaba un empujón, ganó bien su posición cabezas, por lo menos en el final de la jugada.